What's up guys, EA hizo algo que nadie esperaba, nunca antes visto Bien dicen que si no pues con el enemigo, únetele Además, las mejores filtraciones de FC24 ya están aquí Ya se filtró el próximo evento y hay cartas que madre del amor hermoso Lo que nos espera después de Trade Blazers ¿Qué hacer con los rotos de Knockout? Los vendemos, los aguantamos, ¿Cuáles son mis consejos? ¿Qué contenido podemos esperar este martes? Y el mercado subirá o bajará Tenemos mucho de qué platicar Así que vámonos por partes, como dice el descuartizador ¿No te gusta Tradear y quieres tener a los mejores jugadores de FC24? Compra tus monedas en Foodcoin Shop Usa el código C10 al registrarte para tener un 5% de descuento Link en la descripción Este lunes tenemos nuevos Squad Foundations Nuevos aspectos básicos ahora de la Liga Portugal Que ya estaba filtrado Son cartas Super X Loader Tenemos un inglés del Porto 3 y 3 Si da 5 asistencias Luego, Ricardo Esgallo Creo que es de lo mejorcito Un lateral Con buen regate Defensa y ritmo decente Nada del otro mundo Y finalmente Y finalmente en el set completo tenemos a Salazar Stats completas menos de defensa y físico Pero tiene 3 y 3 O sea, este yo lo veo como media Y ya saben que siempre que meten Squad Foundations Tenemos un SBC de la Liga de Portugal Hernani, 20 mil monedas A ver, teniendo a Diaby O hay gente que le gusta No sé, alguna que otra mujer como Rodman O jugadores más rápidos por banda Por 20 mil monedas Pues la verdad No me lo haría Y menos Si no lo creo que lo uses En el once titular De ahí ¿Qué metieron? Player pick De 75 más Por lo menos ya es un player pick Y no el sobre de 80 más Vale la pena Miren, yo estuve abriendo varios Y no me salió absolutamente nada Algunos del chat me dijeron Ah, me salió Teo, me salió Salah Es cuestión de probar Yo creo que hazte 5 Hazte máximo 10 Y vas viendo Si te toca algo bueno Sigues abriendo Tampoco te gastes muchísimas monedas En estos player picks Voy a abrir dos para el video A ver si por lo menos sale una media Que no creo Tenemos a Cuates Y en el último player pick Creo que no he pasado Ni siquiera de 84 Tenemos a nada menos Y nada más Que pura perra basura Como es el caso de Pepe Y una equipación aquí Que no había dado cuenta De FC Mobile De ahí Empezamos con Una de tantas cosas Que no esperaba por parte DJ Un lunes atípico Que yo recuerde En toda la historia Ultimate Team Nunca Nunca sacaron marquesinas De Champions En lunes Habían sacado en martes En miércoles Inclusive creo que Hasta jueves Pero no fue el caso ahora En lunes Sobre transferible Vale la pena que hagan Las marquesinas De la Champions League Si háganlas Pide del Inter Del Salzburgo O del Newcastle Contra Dortmund Ojo Los sobres son transferibles Ahorita vamos a hablar De mercado Y desafío número 5 De Detroit Blazers También totalmente recomendado Solamente vale 5k Entonces Estás viendo Que meten algo medio atípico De marquesinas En lunes De la Champions También van a sacar Las marquesinas Del jueves No se preocupen Y todos estos sobres Que creo que son En total 4 Son transferibles Eso quieras o no Trae oferta Al mercado especial De oro Porque sé que a muchos De ustedes les gustan Las cartas de oro ¿Qué pasa? Como es normal De domingo a lunes El mercado sube Porque la gente Se vuelve más rica Se suma recompensas De Squad Balls Y The Food Champion Saliva De costar por ahí 31 mil monedas 30k Empieza a subir Enviada a subir A 33 34 Hay oferta Aunque siento que Tampoco los sobres Son nada Del otro mundo No son tan tan buenos Te baja a 30k Y ahorita ya rebotó Un poco de precio Alfonso Davis igual Vean De costar 27 mil monedas Con la oferta Te baja a 21 Y ahorita ya rebotó También podemos ver A Karchawi Les digo No son bajadas brutales Como tal vez Un viernes Pero Está el riesgo De Si no vendes algo Sobre todo Que salga en sobres Y que no sea tan difícil De paquear Como son las cartas de oro De menos de 100k Para abajo Normalmente si hay oferta Sorpresa El mercado Baja Y luego hay un rebote De Karchawi De 25k Te llega prácticamente A 23k Esto puede ser una lección Un consejo De Siempre si tienes algún tradeo No te quieres arriesgar Porque no sabes Que va a sacar EAPO A la hora de contenido Lo más seguro es vender antes Y Ya después Si vuelve a bajar al mercado Es otra ventana Para tradeo Y agregale Que también Y ahí dijo ¿Sabes qué? Si yo no puedo derrotar A Sheriff Me voy a liar Y prácticamente Ya filtró Todo el contenido En este caso Oficializó El contenido Que va a salir Esta semana De Trailblazers Aquí nos pone Squad Foundations Que se dan cuenta Ya salió Que es Hernani En primer lugar En primer lugar Fue Fue Bulka De la liga francesa La verdad No sé Qué tanto puede llegar A llamar la atención El tema de Bulka Es un portero Yo creo que va a pedir Que Plantilla 83 Luego Stoikov Chicos Stoikov está filtrado Para llegar Próximamente Ahorita si quieren Hablamos más a detalle De él Pongo a Antoine Griezmann Que marcó triplete Esta semana Formaría parte Del team of the week Número 6 Y está filtrado También a El señor Foyt Ojo con Foyt Las stats No sé Si van a ser Lo mejor Pero creo que Tiene posición Secundaria De central Entonces Dirás Tal vez de lateral No lo usaría El tema de ritmo Pero de central Podría Llegar a estar Chetado Y la mejor Al player pick De 75 Que ya salió Todo esto Tiene que llegar Esta semana Antes de el viernes Ya me dirán Ustedes Que interpretan Por this week Algunos dirán Que el viernes Otros dicen Que el domingo Pero bueno Tiene que llegar Pronto este contenido Si me hace raro Que metan Por ejemplo A Stoico Entre semana Normalmente es el fin de semana Por ahí del domingo Ya veremos Dijo el ciego Hablando de Stoico Estamos viendo Que desde que se filtró Bajó de precio De costar prácticamente 970k Te baja 900 No sale Stoico Y rebota de precio Miren Yo la verdad Creo que Stoico si es muy buena carta Yo llegué a probarlo Años pasados Y más Que tiene el Playstyle Plus De Technical Va a controlar Muy bien el balón Ahora Que vale la pena Por 900 mil monedas De una vez les adelanto Yo diría que no valdrá la pena El SBC A menos de que cueste 700k Prefiero pagar un poquito más Y hacerme Azón Que además tiene 5 de pierna Mala Hablando de Stoico Ya veremos si sale esta semana O sale hasta el domingo Pero tema de medias Pues ahorita están medio estables Bajaron un poquito de precio Las 89 están a 42 Las 88 están a lo mismo Las 87 están a lo mismo Yo creo que van a estar estables De aquí al jueves Muy probablemente O sea no creo que salga Nada brutal Si sale Stoico Voy a lo mismo No es un SBC Que todo el mundo se haga Porque está caro No es como Blanc Que dices Ah pues está lo mismo Que Rodrigo Un poco menos Y fue muy bien recibido Me sorprendería Que salga Stoico Y que todo el mundo se lo haga Habrá que ver Pero yo creo que las medias Hablo de las medias altas 86 87 88 89 90 Van a estar estables Inclusive puede ser que lleguen a subir De cara al jueves Porque lo que hace mucha gente Es Tomo intransferibles En Rivals Y hago SBCs O sea no me alcanza para el icono Me espero a Rivals Tomo intransferibles Y compro dos Tres medias que me faltan Me espero a Rivals Y acabo a Rodrigo O acabo a Aspas Acabo Todavía las plantillas de Sony Entonces Si creo que ya a partir De las marquesinas Ahí si yo creo que Bajarán de precio las medias Para que no se queden Con ellas Porque Con marquesinas Y el viernes Yo creo que ahí si Habrá una ventana de compra Y ya veremos Si luego rebotan Dependiendo del contenido Del viernes Por si no fuera poco Las marquesinas El lunes Tenemos Ya Casi todo filtrado Del siguiente evento De Food Centurions Que yo les decía Chicos a ver Estoy de acuerdo Que haya filtraciones Ni modo Ya creo que son partes del juego Pero filtrarlo Tres, cuatro, cinco días antes Que ya luego se conoce La siguiente promoción Pero ya mejor Que filtren los Totti Que filtren los Winter Wildcarts Ustedes díganme Que opinan O sea Dicen ok La filtración no está nada mal Pero con moderación Es decir Con un día, dos días O si les gusta Que filtren cosas Con una semana casi De anticipación ¿Por qué les digo esto? Pues bueno Tenemos varias filtraciones La primera Estaba rondando Sobre todo Ya saben que ahorita Hay nuevos filtradores En la ciudad De que iba a salir Messi Messi Centurions Pero luego sale Sheriff Y dice Por lo que yo sé Messi no está añadido Para llegar En Carta Food Centurions Por lo menos no Este viernes Yo creo que si van a ser Dos semanas Habrá que ver Ahorita no está confirmado Pero yo creo que Por las cartas Que ahorita vamos a ver Como que son muy potentes Para que solamente sea Un equipo Y aquí el policía dice Pues mira Yo me quito de responsabilidad La fuente fue Creo que Food Arcade Entonces si sale Va a decir como GG Les dije Y si no sale Pues va a decir Es culpa de Food Arcade Como que los dos Yo creo que se están quitando Responsabilidad Ya hay peleas De filtradores Y Sheriff igual Aquí puede aplicarla Que si sale Messi Ah pues fíjense Que se acaba de añadir Del último minuto Este tweet No estaba añadido Esta es como la primera Filtración Que hasta ahorita Se supone que no es Pero ahora si hablemos De que se viene Con Food Centurions Empezamos con una bomba Que es Marcus Rashford Meta en toda la expresión De la palabra NFC 24 Ya veremos Al equipo 1 O equipo 2 Pero también Más adelante Platicaremos De mercado de tradeo Esta carta Yo creo que bloqueada Va a subir Como un Van Dyke Todo el mundo Quiere usarlo Esta carta Va a estar carísima Y si no puedes Comprar el Centurions Seguramente Ficharás Al oro Acuérdense que Los Centurions Son cartas Que hicieron algo De 100 100 asistencias 100 participaciones 100 goles Algo por el estilo No tengo idea Rashford que hizo No sé Yo creo que 100 apariciones O algo por el estilo Le sumamos Que también Tenemos una carta Del Fútbol Club Barcelona Como es Pedri De medio centro Este Habrá que ver Que tanto Le mejoran de defensa Porque si no Va a ser un estilo Tal vez Luka Modric O sea Muy buen pase Muy buen regate Y para la de contar No espero Que le suban skills O pierna mala Y luego vean esto hermanos Acuérdense que Esta promoción Es tanto de Centurions Normales Como de Iconos Van a meter a Gullit ¿Qué es esto? Y si Debe ser Mejor Que el Gullit Prime Que ya Conocemos ¿Cuándo va a costar 7 millones? O sea Lo doble De esto Y si tiene imagen dinámica Ahora si como dijera Un poeta Uf Me vengo De ahí Tenemos que sumarle Otro icono Zico Brutal carta Y vamos a lo mismo ¿Cuánto vale Zico? Que esta nueva carta Centurions Pues tiene que ser mejor En el mercado Esta vale 2.7 millones Que cueste ¿Qué? 5 o 6 millones Zico Ahorita si dices Como cartazas Pero realmente No te va a salir No nos va a salir Ni Zico Ni Gullit La caseta Para que vean Puede ser una carta Más usable Más barata Que forma parte Del equipo de Centurions Hasta el momento Mendy También Mendy Me gusta bastante Fuera de sobres De por si Es una carta que Tiene 82 de media Pero pues al parecer EA codifica Yo creo que De cierta manera Los sobres Para que a nadie Le toque Mendy Oro Por más de que sea Medio 82 Vean Desde que Octubre Desde inicio de octubre Casi más Más de 20 días Sigue costando lo mismo 97K Sube baja Pero tiene Un precio Muy Muy estable Y cerramos con la filtración Hasta el momento Seguramente Conforme pasen las horas Y los días Tendremos más información El primo Yarsinio Fue agregado también Para llegar como Food Centurions Entonces Si Mucha carta top Pero por lo menos Los iconos Les adelanto Van a ser Misión imposible Si de por si Los Trailblazers Son muy difíciles De sacar Súmale Que se viene Una nueva promoción Y que estos son iconos Y además Iconos Que yo creo que van a durar De aquí a los Totti O inclusive casi casi De aquí a los Tots Que contenido podemos esperar Este martes Estuve viendo Hace una semana A ver en teoría En teoría Porque este lunes Fue atípico En teoría Martes Miércoles El contenido Es bastante basura Y hace 7 días Metieron solamente Un SBC Yo también espero Mientras no haya sorpresas Que sea un contenido Tranquilo Ya el contenido potente Pues fue este lunes Debe salir algo De lo que dijo O el player De la liga francesa O el SBC No sé De Stoikov O un SBC Trailblazers Que vimos que puede llegar A ser Void Y poco más Yo creo A menos de que meta No sé otras marquesinas No sé si Jey Tiene un as Bajo la manga Lo que sí Es que varios Me han preguntado ¿Qué pasa con los Roto de Knockout? ¿Los vendo o no los vendo? Porque vuelve a Champions League Esta semana Y varios Ya tienen una victoria Y acuérdense Que la mejora De estos Roto de Knockout Es dos victorias En fase de grupos Y clasificarte Matemáticamente A la fase final Les adelanto Aunque gane el Madrid Aunque gane el Barça El Bayern Matemáticamente Ningún equipo De Champions Se puede clasificar Oye Pero es que va a pasar Caminando el Bayern Y el Madrid Y eso sí Pero matemáticamente no Puede pasar una tragedia Que pierda todos El Madrid Y el Braga gane todos Para que Ahora sí que lo tengan en cuenta De que no puede haber El más dos Pero bueno Varios me preguntan No sé De Luka Modric Les voy a plantear El escenario Que yo creo que Puede llegar a suceder Siempre estas cartas Como les digo Vendan en el hype Cuando hay un claro favorito Que el Madrid va contra Braga Todo el mundo cree Que va a ganar el Madrid Y gana Baja de precio Esas cartas Eso ha sucedido Con los Roto de Knockout Con los Roto de Final Siempre con las cartas Dinámicas ¿Qué pasa? Bueno Modric El viernes ya costaba 3.30 De cara al partido Se acerca al partido La gente quiere invertir en ello Y cierto Si gana el Madrid Modric ya va a tener el más uno Pero bueno ¿Qué pasa? Les voy a plantear los escenarios Ya está subiendo de precio Modric 3.30 3.30 Estaba el viernes Y ahorita ya va A 3.70 3.80 Yo creo que antes del partido Tal vez cuando estás viendo este video Un poquito antes Del partido 3, 4, 5 horas antes Que se ponga 3.75 Algo por el estilo Por la gente que quiera Llegarlo a comprar Yo lo vendería ahí ¿Por qué? Cuando gana el Madrid Que es lo lógico Yo creo que va a bajar A ver No se va a quedar a pedazos Oye Modric va a volver A 2.70 No Olvídalo Pero sí Si se pone No sé En el punto alto 3.75 Que te baje a 3.60 3.55 Pon tu Post partido Si no gana el Madrid Este sí Se pone yo creo que a 3.30 3.40 En el Pero los escenarios Porque casi Es lo mismo De que pierda O empate Entonces ¿Qué puede pasar? De 3.80 Te baja No sé Post partido A 3.60 3.55 Y de cara a la mejora Otra vez empieza a subir Ese punto bajo De que Modric Vuelva a 3.20 No lo volveremos a ver A menos de que pierda el Madrid ¿Vale? Y tengan en cuenta Que ya la siguiente mejora Te tienes que esperar Dos semanas Entonces Mi recomendación Es vender En el hype Lo mismo Creo que juega el Arsenal Con Saka El viernes ¿Cuánto llegaba a costar a Saka? Ya empezó a subir ¿No? De costar Que 8.20 Ya va a 8.45 Que se ponga a 8.60 Post partido Gana el Arsenal Que sería lo lógico Que va contra el Bueno Va contra el Sevilla No sé si lo lógico Pero debería de ganarle Y que post partido Otra vez te baja esto ¿No? Entonces no te quieres arriesgar Otra vez va a ganar el favorito Yo lo vendría En el hype Antes del partido Ahora ¿Qué pasa? Si hay un matacazo Y gana el Galatasaral Al Bayern Pues ahí sí Mertens Va a subir de precio Eso para que lo tengan en cuenta De que puede haber Una sorpresa En noches mágicas de Champions Y en ese caso Si gana La víctima Ahí sí Subiría de precio Esa carta Si gana el favorito Lo más lógico Es que post partido Disminuya de precio Y si has llegado a este punto Del video desgraciado Deja tu like Y suscríbete al canal También A ver Depende mucho de ustedes Si quieren que subamos De repente video Cinco veces a la semana Ahorita lo que estoy buscando Es subir cuatro Cinco videos a la semana De tema de mercado De tips De noticias Y dos de descanso Para también Quiero subir contenido Ya en el canal secundario Ahora Si yo veo que los videos Lo revientan en apoyo Y llegamos todo el rato A mil doscientos likes Pues bueno Ahí sí Tal vez en lugar de cuatro videos A la semana Que sean cinco O a veces que sean seis Pero bueno Depende del apoyo Si no, no pasa nada Igual se van a subir los videos Pero tal vez no tanto Como si yo veo que Revientan A todos los likes Pero bueno En tema de mercado chicos Yo creo que es buen momento Para empezar a tomar algún profit Sobre todo si tienes cartas oro No sabemos Ya ven que Y nos sorprendió el lunes Con marquesinas Y un sobre transferible Entonces Yo lo que voy a hacer Mi plan es vender Yo creo que casi todo Estar líquido Para este martes Antes de contenido Tratarles Griezmann No hay tanta prisa Porque va a estar bloqueado Pero Otras cartas Goretzka También lo llegué a comprar Porque seguramente Va a salir en el equipo De la semana Y venderlo en el hype Que la gente Quiere invertir en él Pero la mayoría de cartas Por ejemplo Coman Este lo compré Cuando estaba en el pánico Del icono Ya saben que Cuando meten un SBS Casino Es muy buen momento Para comprar Y ahorita Al parecer la gente Está eligiendo a Kone Del pase de temporada A ver si se pone otra vez A 195 185 199 Tomar esas monedas Y ya por ahí Del miércoles O jueves Tal vez enfocarme En bloqueados Que van a salir Centurions O ya compras Más pesadas De cara a la siguiente semana Ya saben Lunes y martes Que suele ser Un muy buen día Para vender Ahorita no me compras Nada cabrón Para vender Y ya partir El miércoles Jueves Que empieza a bajar Un poco el mercado El viernes Y ahí me puede llegar A interesar algo Les digo Las medias Son lo único Que yo creo Que se puede mantener estable Si ya ves Que estás ganando Mucho profit Pues yo tomaría Esas monedas Las cartas bloqueadas Si pueden tener Un poco más colchón De llegar a subir Ahorita que estoy Grabando el video El mercado está un poco alto Porque Europa está dormida Pero cuando Europa Se levante Esperemos no sé Que Van Dijk A ver si se pone A 2.90 O un poquito más Sin nada más Cargar chicos Suscríbanse al canal Directos en Twitch Abajo está la descripción Cualquier duda Comentario Sugerencia Los estaré leyendo Aquí abajito Les mando saludos Soy Clausinho Nos vemos Para la próxima Bye